Esta es una gran oportunidad la cual nosotros vamos a cambiar la historia de Putumayo y de Colombia. La planta de Bienestarina, ubicada en el municipio de Sabana Grande, fue lugar en donde el gobierno nacional dio a conocer la nueva fórmula de este alimento para el suplemento nutricional de menores, que están en condición de vulnerabilidad en el país. Da incorporación a dos productos esenciales de nuestra agricultura familiar campesina, como lo son la yuca y el sacha inchi. Le da incorporación a dos productos esenciales de nuestra agricultura familiar campesina, como lo son la yuca y el sacha inchi. El sacha inchi proviene de 700 familias del Putumayo que además pasaron por un proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en un apoyo de la política antidrogas. Que además pasaron por un proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en un apoyo de la política antidrogas. Estos dos alimentos reemplazarán al trigo y al aceite de linaza, productos que son importados. El ejercicio empieza una producción de un lote y vamos a empezar por zonas. De acuerdo a la aceptabilidad en cada región se va aumentando la producción a ciertas zonas del país. El lote empieza la producción en enero. Esperamos más o menos a finales de febrero-marzo ya tener la entrega en los puntos de entrega. En siete meses de investigación crearon este nuevo producto con yuca y sacha enchi, suplemento que beneficiará además a cientos de familias. Son cerca de 700 familias de siete municipios, 25 veredas en una zona donde hay más de 1.500 hectáreas de coca. 1.599 representan el 0.06% de la coca de todo el departamento del Putumayo. Estas familias le comenzaron a apostar a la sustitución de cultivos ilícitos y en este momento ya han sembrado 490 hectáreas de sacha enchi. Más de 2.500.000 niños en todo el país se beneficiarán con este nuevo alimento basado en productos de nuestra tierra. El primer lote será de 4.000 toneladas. La bienestarina más nuestra del Instituto de Bienestar Colombiano incorporó la yuca y el sacha enchi. 1.200 familias campesinas que cultivan estos productos aseguraron la venta de sus cosechas. La lucha por el hambre cero la damos desde la solidaridad de las comunidades, del trabajo duro y digno del campesinado a la salud y crecimiento de los niños y niñas más vulnerables de Colombia. No estoy llorando, se me metió un gobierno del cambio unido, en el ojo, batallando juntos por una Colombia potencia de vida. Afirmó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mójica. Hoy lanzamos la bienestarina más nuestra. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.